al 01-800-831-3913 o local 6127536 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Muchas gracias, muchas gracias por continuar con nosotros y como siempre nuestros compañeros reporteros en busca de la noticia para que usted esté bien enterado. Tengo en la línea ya a mi compañero Edén Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes, auditores de Chiapas. Al llegar a informarles que, bueno, con la finalidad de seguir contribuyendo a uno de los principales temas en una sociedad como es el de la salud, el grupo OCC, en conjunto con el DIF Chiapas, dieron inicio a la campaña denominada que el cáncer de mama no deje marcado tu camino, revísate. Y es que en un evento donde estuvieron, pues, buenos directivos de la OCC, como también, pues, bueno, la titular del DIF en el estado de Chiapas, Leticia Cuello de Velasco, pues, bueno, se dieron, pues, se dio un baterazo de salida para iniciar con esta campaña aquí en Tuxtla Gutiérrez, así como se ha hecho en algunas otras localidades del estado. En ese sentido, pues, bueno, Eric Daniel Vázquez, Córdoba, quien es representante de OCC, señaló que es primordial seguir contribuyendo a este tema, sobre todo en la prevención, para que más mujeres puedan, pues, van a anticipar su atención ante este tipo de padecimientos, ya que, pues, bueno, por datos de la Secretaría de Salud, el 10.9% de los casos de cáncer en México están relacionados con el cáncer de mama. Además, comentó que, bueno, el padecimiento causa alrededor de 3.500 fallecimientos al año, puesto que cifras del INEGI revelan que en México el 70% de cánceres en los casos de cáncer de mama se presentan entre los 30 y 59 años. En ese sentido, pues, bueno, es importante seguir contribuyendo a la sociedad chiapaneca, en este caso, en el tema de prevención de cáncer de mama. De esta forma, también la señora Leticia Cuello de Velasco nos hace un mensaje, sobre todo para exhortar a las mujeres chiapanecas a que acudan y aprovechen este tipo de campañas, ya que esto permitirá tener, pues, un punto más para poder tener una vida más, pues, una vida mejor y, sobre todo, pues, bueno, prevenir este tipo de padecimientos que pueden, obviamente, causar la muerte. De esta forma, a un lado, entre sociedad civil, empresas de la iniciativa privada, como es OCC, y también el DIF Chiapas, trabajan en la prevención de cáncer de mama. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias, Edén, por esta información. Y aquí vemos a ver que la empresa, verá, Omnibus Cristóbal Colón, ADO, y el DIF Estatal, verá, el DIF Chiapas, que preside la señora Leticia Cuello de Velasco, pues, trabajan en conjunto para prevenir el cáncer de mama. Qué bueno, qué bueno, nos da gusto esta noticia que empresas como Omnibus Cristóbal Colón y dependencias tan importantes como el DIF Estatal, que preside doña Leticia, pues, están en esto, verá, prevenir el cáncer de mama, verá, doña Gloria. Sí, por supuesto, don Armando. Yo creo que con todas las noticias que se nos están ahora colmando a todos los noticieros, como que de pronto hemos olvidado también otras situaciones preventivas como esta, de gran necesidad y de gran urgencia para la mujer. Así es, efectivamente. Bueno, y regresamos al tema, al tema de los maestros, también con el reporte de Silvano Bautista. Auditorio de Chiapasadero, muy buenas tardes, allá en cabina, un saludo como siempre. Por lo menos unas mil quinientas personas integrantes del denominado Movimiento Campesino Regional Independiente, marcharon este jueves aquí en la capital chapaneca para manifestar su rechazo a lo que ellos denominan las reformas estructurales implementadas por el gobierno federal y al mismo tiempo para manifestar su apoyo al movimiento magisterial. En este sentido, Aristeo Gómez Cruz, quien es vocero de la organización mejor conocida como MOCRI, pues dejó en claro que para las organizaciones sociales y campesinas, estas reformas propuestas por el gobierno federal, tales como la reforma educativa, la reforma energética, así como la reforma hacendaria, pues lesionan seriamente a la población mexicana y que por esto mismo las organizaciones sociales en la entidad no pueden permanecer al margen y en este sentido se dio la movilización de este jueves aquí en la capital chapaneca. Por otra parte, el vocero de esta organización campesina y a lo que aún continúa vigente la demanda de la regularización de la colonia Emiliano Zapata, aquí en la capital chapaneca, ubicada en las márgenes del cañón del semidero, y que bueno, en esta margen pues también sirve para pedir autoridades correspondientes en la regularización de los terrenos en donde se ocupan, en donde se asientan mil trescientas veinte familias desde hace más de trece años y que actualmente tienen sus propiedades de manera irregular. Muchas gracias, Silvano. Y estos, pues, aquí también va el asunto de que aprovechándose, ¿no?, las organizaciones sociales y campesinas que marchan también para, supuestamente van en apoyo a los maestros y, pero ellos van pidiendo también para apoyos a los campesinos. Pero es muy rara esta participación de las organizaciones llamadas sociales de la zona ya de Comalapa, es muy raro la ubicación de la zona de Comitán, que supuestamente están respaldando al magisterio, porque alguna mano invisible por ahí los está usando para ir cerrando aquellas escuelas obligando a los maestros y a las comunidades a cerrar aquellas escuelas que están trabajando con normalidad. Fíjate, muy rara la participación de las organizaciones sociales, porque yo estoy de acuerdo que respondan al paro nacional, porque bueno, se solidarizan con los maestros y todo, pero que ya anden como si fuera una chamba, buscando qué escuela está funcionando para presionar y obligarlos a cerrar, se me hace ya una orquestación de otra naturaleza. Así es, y mientras los maestros marchan, mientras los campesinos marchan, verá, hay gente que está trabajando como es el, los jóvenes de Chiapanecos que ahora se reunieron en un foro para proponer acciones políticas. Y está ahí Pablo Batista. Hola, soy el auditorio de Chiapas a diario y a nuestra mesa de especialistas comentando que el día de hoy se realizó en la ciudad de Uclo Gutiérrez el foro jóvenes y la política el cual fue realizado por la COGEL y la Secretaría de la Juventud del Estado de Chiapas. Pues hubo una participación de más de mil doscientos jóvenes en este evento, los cuales se comprometieron a seguir trabajando para mejorar la situación de Chiapas. Y en nuestra vista exclusiva tenemos a Paulina Busta Conde, quien es activista y también es una de las líderes juveniles en la ciudad. Paulina, ¿cómo viste la participación de los jóvenes en este en este foro? Hola, muy buenas tardes. La verdad es que fue un foro que organizó la COGEL muy destinado porque tantos hombres y mujeres jóvenes de Tufla Gutiérrez estuvimos participando, como bien decías, más de mil doscientos. Yo creo que es importantísimo que se siguen realizando este tipo de foros donde se habla de la participación política de los jóvenes, del treinta por ciento que por ley debe de tener cada partido político. Y yo como joven friísta, como joven mujer, la verdad es que muy emocionada de que la COGEL, licenciado Elito Caña, organice ese tipo de eventos para todos los jóvenes que tenemos ganas y que estamos dentro de la política. De esa manera se seguirán realizando foros en los que va del año y sobre todo incrementando la participación de los jóvenes en la política. Este es mi reporte hasta el momento, informó para Chiapas a diario Pablo Bautista. Muchas gracias, Pablo, por esta información y nuestro reconocimiento a los jóvenes, mil doscientos jóvenes reunidos analizando política. Y con un entusiasmo impresionante porque esta chica no sé qué edad tendrá, pero no creo, por su voz que rebase los dieciocho años. Es una voz joven y sobre todo se ve con un entusiasmo y ya con una capacidad muy acendrada, una capacidad política y desde luego, más que nada, de empuje para todos los más jóvenes. ¿No le parece, maestro? Así es, sí, pero yo creo que así como hay escuelas cerradas y maestros en plantón, también hay otros maestros que están trabajando, hay muchas escuelas de las que no se dan noticias y qué bueno porque si no, capaz que el grupo de maestros que están en plantón va y se posiciona como lo hicieron con la escuela primaria de Matías de Córdoba, que fueron a las ocho de la mañana a irrumpir en la entrada cuando los padres de familia están llevando a sus hijos y se armó ahí una discusión entre padres de familia y los maestros plantonistas y muchos niños casi estuvieron a punto de salir llorando y corriendo por la agresividad de las que fueron tratados sus padres y los maestros que estaban dispuestos a trabajar, pero hay actividades académicas, por ejemplo, en el CESITES en este momento se está desarrollando un curso de preparación para la Olimpiada Nacional de Informática, está realizándose, vino el maestro Martín Ibarra y está trabajando con más de 30 entre docentes y estudiantes y así como está sucediendo en el CESITES también en otros subsistemas como Conareo, como Covache, también hay planteles en donde la gente está trabajando. Algunos manifestan su solidaridad con una manta que ponen en la entrada de sus planteles, pero eso no les quita de que sigan, que continúen con su trabajo escolar. Yo creo que hay formas de protestar y hay formas de ser solidarios, pero una de las mejores formas de ser solidarios son los maestros plantonistas, especialmente cumpliendo con sus bebés como docentes, no saliéndose del lugar clave del profesor en su escuela. Los elementos de mayor apoyo que tiene el maestro son sus estudiantes y los padres de familia. Entonces deben estar en sus escuelas trabajando con toda normalidad, con su manta de protestas, si quieren, y demandando debates, diálogos, etc. Están preocupando con sus deberes en sus escuelas. Realmente no se les ha ocurrido trabajar doble tiempo, no cobrar doble tiempo. Y en el campo, por ejemplo, es lo que les va a decir ahorita, producir, producir más. Aquí, trabajar doble, para cobrar doble, hasta que el gobierno les pague. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Así es. Bueno, pero aquí es México. Aquí es México. Así definitivamente, y aquí estamos los mexicanos. Así es. Bueno, entonces, pero fíjate que hay una buena noticia. Nuestro compañero Pablo Villarreal, que es el corresponsal de la costa, hace un par de días nos envió una nota donde dice que… Joel Juárez, perdón. Pablo Villarreal. Pablo Villarreal. Pablo Villarreal es el corresponsal de la zona costa. Entonces, nos envió una nota que allá en la costa, todas las escuelas de nivel medio superior están normalizadas, están teniendo clases. Y qué bueno porque… Bueno, me vuelvo a referir a los jóvenes. Los jóvenes están tomando clases. Qué bueno los jóvenes están ocupados, en foros, todo eso. Y eso es… Hay que reconocer que tenemos una buena juventud. Espera. Y vamos ya con el reporte que tiene mi compañero Javier Gálvez. Gracias, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Chiapas. A diario comentarles que hoy justamente al mediodía se presentó lo que es el complejo habitacional residencial Santa Alicia, que está ubicado en la parte norte-oriente de la ciudad capital, donde, bueno, se hablan de más de la construcción de 376, vendrían a ser la suite habitacional que está construyendo lo que es esta gran empresa. Y bueno, la tecnología de punta que se pudo observar ahí, que estará inmerso dentro de las habitaciones, pues vienen a darle un toque futurista. Esto fue presentado el día de hoy ante autoridades y residentes de la ciudad capital y que, bueno, viene a abonar a lo que es el crecimiento. Es el reporte para ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, gracias, Javier. Y vamos con el reporte que tiene Adriana Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de Chiapas. A diario para informarles que con la finalidad de que la creación de ideas y proyectos de jóvenes chiapanecos estén protegidas y no sean plagiadas, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas iniciará en breve un curso de capacitación para tener los conocimientos de cómo adquirir una patente y así proteger las ideas ya plasmadas de los jóvenes. Al respecto, Olga Luz Espinoza Morales, directora general de CECITES, señaló que se tiene una gran preocupación tangible en el tema, ya que vienen al Estado personas con más poder adquisitivo y económico que ven las ideas y proyectos de nuestros jóvenes. Ante esta problemática, la directora del CECITES dijo que se tomará un curso de capacitación derivado del convenio con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para dar este curso en línea a sus docentes. Hasta el momento es mi reporte para Chiapas a diario, Adriana Fernández. Gracias, Adrianita, por esta información, ¿verdad? Pero bueno, vamos con el reporte de Perlas y Baja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con agrado al auditorio de Chiapas a diario y a quienes hoy se encuentran en cabina. Bueno, pues les comento que de acuerdo al director general del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal, el ICIPLAN, Eduardo Flores Mendoza, desde la creación de dicho organismo, la idea es que en su carácter de ciudadanizado, todas las políticas públicas que sugieran a la administración vengan de un consenso con la ciudadanía. Para esto, dijo primero, la ciudadanía debe estar informada y por ello se han dedicado a difundir la agenda estratégica que surgió de un trabajo con la sociedad organizada y a partir de este momento lo que buscan es llevarlo al conocimiento de todos los ciudadanos. En mi reporte al momento para Chiapas a diario, Perlas y Baja. Muchas gracias, Perlita, por esta información, ¿verdad? Y vamos con el reporte que tiene Pepe Salazar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Al auditorio de Chiapas a diario. Para informarles que la Federación aprobó un monto de más de 43 millones de pesos para la reparación del daño que provocó el paso del huracán en el inicio de la temporada de lluvias en la Reserva de la Biósfera de la Sepultura. Y eso tras realizar un análisis adecuado de las afectaciones que se suscitaron en más de 5 mil hectáreas, la Federación depositó los primeros depósitos de 12 millones de pesos para iniciar con los trabajos de reforestación, así como la remoción de toda la madera que se derribó esto por los fuertes vientos. Además, para la descentralización de barreras, de barreras que permitirán que todo el sedimento que fue arrancado por los árboles, pues bueno, no afecte severamente a los sistemas costeros, que era uno de los principales riesgos que habían ya denunciado los delegados y que con eso se pretende abonar, bueno, a que con el incremento de las lluvias que están por terminar, este sedimento no afecte severamente la pesca. También tengo un acuerdo que será en un lapso no mayor a 3 años cuando se tienen que realizar la evaluación y la destinación de los recursos para, bueno, repartir, ya resarcir ya el daño, y será en un lapso no mayor a 5 años cuando podamos ver la recuperación total de esas 5.000 hectáreas dañadas por los efectos. Esa es mi información hasta el momento. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Pepe, por esta información. Y es de esta manera que terminamos ya nuestros reportes locales. Muy bien, doña Gloria, ¿algo final? No, pues esperamos vernos mañana, primero Dios, a la misma hora, por el mismo canal, y pues agradecidos los tres, como siempre, de la paciencia que a nosotros nos comunica, pues, alegría y agradecimiento. Muy bien, doña Gloria. Entonces, bueno, nos despedimos agradeciendo a todos los que nos han hecho el favor de sintonizarnos a través de La Más Galletuda, la 93.5, La Yajalonteca y Radio Estéreo, allá en la zona de la costa. Saludamos también con mucho afecto a quienes tuvieron la oportunidad de abrir su internet en la página del Diario de Chiapas y dar seguimiento a las noticias y comentarios en este horario de 2 a 3, de lunes a viernes, hoy jueves, concluimos este 26 de septiembre, los esperamos el día de mañana, a nombre de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, les damos las gracias, buenas tardes, buen provecho.